En momentos así yo canto canción Canción de amor a mi Cristo En momentos así yo busco al Señor Elevo mi alma a Dios Hoy te adoro Señor Y te alabo mi Dios Te amo mi Jesús Te amo mi Señor En momentos así Yo canto canción Canción de amor a mi Cristo En momentos así Yo busco al Señor Elevo mi alma a Dios Hoy te adoro Señor Y te alabo mi Dios Te amo mi Jesús Te amo mi Señor Hoy te adoro Señor Y te alabo mi Dios Te amo mi Señor Te amo mi Señor Te amo mi Señor Te amo mi Señor